Hola, ¿qué tal? ¿Estamos ya por aquí? Bien, buenos días, bienvenidos a un nuevo Instagram de Spineon, el espacio para la reticula de propiedad, ciencia digital y muchísimo más que habitualmente llevan a cabo mis compañeros Carmen y Darío. Bueno, Carmen la semana pasada ya está este día de este espacio por una temporadita, le hemos dado vacaciones y en su lugar, bueno, pues estaré yo acompañando a Darío, por aquello de darle un poquito más de dinamismo, dos voces diferentes y seguir hablando pues de una manera más tranquila, así más de conversación, ¿no? Así que bueno, voy a darle paso, si lo consigo. Vamos a ver. Voy probando todos los botones, ¿sabes? Porque se me olvida. Aquí, esta vez hemos aprendido mejor. Esto está dominado ya. Vamos a decir entre comillas que es la segunda vez que lo hacemos, ¿no? Hemos tenido un pequeño, esto es una especie de déjà vu, hemos dicho, bueno, la primera es que lo hemos lanzado en directo, no nos ha convencido, vamos a repetirlo y vamos a empezar donde nos interesa. Cerramos las copas. Vale decir. Bueno, Darío, pues cuéntanos, ¿cómo vemos la semana? Hombre, la semana es de celebración, ¿no? Esto es lo que te decía, la Unión Internacional de Arquitectos se inventa el primer lunes de octubre, el Día Mundial de la Arquitectura y nada, los colegios de arquitectos aprovechan la situación para inventarse la Semana de la Arquitectura, ¿no? Esto es, o el octubre de la Arquitectura, ¿no? Hombre, yo creo que es bastante importante porque hay que hacer visible la arquitectura y llegar al público en general, no solo chapas tediosas entre nosotros, sino que nos entiendan un poco lo que hacemos y tal. Ampliar un poco el abanico, ¿no? Y buscar también actividades o desarrollar actividades que nos lleven a esa conexión, ¿no? Con el público en general, ¿no? Además de, como lo comentábamos antes, bueno, más concentradas en nuestro ámbito, ¿no? Sí, exactamente, lo habitual que se solía hacer, pues a las conferencias chapas entre arquitectos, visitas a obras, ¿no? Como comentábamos, o la típica, ¿no? Lo que decíamos, la típica colocación de la chapita del Docomomo. Eso es. Y, hombre, también talleres infantiles, sí que habíamos hecho nosotros alguna vez hace años, que esas cosas, bueno, hay algunas que se están perdiendo y otras que le tiene que dar, los colegios de arquitectos tienen que darle un poco a la cesera para difundir en tiempo del COVID, ¿no? Porque, ¿cómo ha afectado el paradigma actual a toda, digamos, a la planificación, a todo el programa de los colegios? Por ejemplo, el COAM, claro, antes de esta noticia, el comunicado es anterior al confinamiento este último, ¿no? El COAM ya ha suspendido las actividades presenciales, o bueno, suspendido no. Aplazado, creo que las han aplazado, sí. Creo que tenían como visitas a más de 100 edificios, ¿puede ser? ¿Algo así? O sea, era una locura de programa. Sí, es típico, claro, pues lo han tenido que suspender. Pero bueno, en otros colegios, pues, por ejemplo, en el de Sevilla, vi antes en Twitter que estaban haciendo ya una visita hoy. Entiendo que con las medidas de seguridad, aforos muy limitados, mascarillas y toda esa pesca. Claro, y ese es otro hándicap que ha surgido y es que, claro, el aforo limitado, al reducirse tanto las plazas, se han llenado. En el de Sevilla justo lo miraba yo también, que estaban completos, ¿no? Todas las visitas, una pena. Pero bueno, no hay mal que porque no venga. ¿Cuál es el lado bueno de la moneda? Claro, exactamente. Ahora podemos actuar, o sea, acceder a todas las conferencias estas que son en streaming, cosa que no podíamos hacer antes, a no ser que los colegios las retransmitieran, que tampoco era una cosa habitual. No era tan habitual. Ahora parece que ya habrá venido para quedarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el de Sevilla hay un montón, hay cinco conferencias. Yo que estudio en Sevilla, casi todos los profesores de la escuela, parece muy interesante. Echarle un vistazo, lo tenemos en el post que hemos publicado, o si no, en redes sociales del colegio, que están con las redes sociales últimamente a tope. Están muy bien. Nada, en el de lo que comentábamos antes, en el de Gran Canaria van a hacer una conferencia de Fernando Menis, del antiguo integrante de Artengo Menis y Pastrana, de Aprendiendo de las Islas Afortunadas, que va a estar muy bien. Me hizo gracia porque ponía aforos limitadísimos. ¿Limitadísimos? Limitadísimos. Claro, son diez. Pueden estar diez. Entre ellos los ponentes y tal, o sea, yo creo que irá la hija de Fernando. Ya, para aplaudir. Exactamente. Y ya hay otros colegios que aprovechan o la situación pandémica o la actualidad de la arquitectura, porque en el de Valladolid sí que... Sí que hacen una reflexión sobre el espacio post-COVID, ¿no? Con espacios inmunes. Cambiará en 2020 nuestra forma de hacer arquitectura, tendencias, cambios, crisis y oportunidades. Una mesa de redonda con invitados de prestigio. El propio presidente del Colbacile de Valladolid. Mi tocayo, Darío Álvarez, que es el director de la Escuela de Valladolid. María Antonia Veganzones, Oscar Miguel Árez, que es muy bueno, si no lo conocéis, ponedlo en internet, que el tío tiene una obra muy interesante. Y nada, y para acabar, por ejemplo... Ah, bueno, lo que decía de actualidad también, da una conferencia el 7 de octubre a la 1 sobre la ley de arquitectura y calidad del entorno construido. El presidente del Consejo Superior del Arquitecto. Un tema muy... Vale, ahí vamos. También bastante polémico, como lo que hablábamos de FISAC, que tiene sus defensores y sus detractores. Y a ver qué nos cuenta el presidente, ¿no? Vaya, vaya, que el debate otra vez está sobre la mesa. Sí, sí. Sí, esto ya... Exactamente. Ah, y yo quiero hacer un inciso del Colegio de Galicia con la figura del arquitecto Andrés Fernández Albalat, que esta Semana de la Arquitectura es un poco un homenaje hacia él, un arquitecto del movimiento moderno en Galicia, muy interesante y que merece la pena ver. Y que tiene... Completan el homenaje a una exposición y visita guiada por su obra en La Coruña. Vale, y así más o menos hemos hecho un resumen. Sí. Yo barro para casa y comento que en Pamplona, por ejemplo, y también por la modalidad diferente que es, hay una visita guiada online al Estadio del Sadar. Entonces, creo que es mañana. Pero bueno, también mirando en el Colegio Vasco Navarro ahí aparece todo el programa que hay, ¿no? Mola el Colegio Vasco Navarro. Porque, bueno, no todas las visitas se han cancelado, sino que alguna visita pues la han tuneado, ¿no? De alguna manera la han hecho online. Sí, sí, sí. O no, está guay, hombre. Está guay. El Colegio Vasco Navarro es muy interesante, ¿no? Está de CAEN en la Junta Directiva, ¿no? En Vitoria, sí, está. Sí, claro. Yo estoy a comer ya del Colegio de Pamplona, o sea, del Colegio de Navarra, de la parte que le corresponde a Navarra, que también hay un docomomo que se visita, creo que es el jueves que viene, en la Plaza de los Puros. Es la Plaza de los Puros que va a ser docomomo. Y, bueno, y aparte de otras conferencias, de otras charlas. Pero, bueno, así como llamativo me ha parecido interesante lo de la visita online al estadio. Sí. ¿Qué será? ¿Una foto 360 o algo así, o qué? Pues, no lo sé, yo voy a intentar a ver si me puedo encontrar y la visito. Aunque luego supongo que se quedará colgado en algún sitio, ¿no? Claro, claro. Tal vez se podrá visitar. Sí, sí, sí. Y, por otro lado, también nos parecía interesante que os animaseis, ¿no? Vosotros a... Que, bueno, que nos animásemos todos, de alguna manera, a compartir en las redes, a ver si nosotros fuésemos de visita a vuestro pueblo, a vuestra ciudad, ¿qué nos enseñaríais? Aquellos edificios que, a lo mejor, no son los más emblemáticos, pero que vosotros sabéis que tienen algo, ¿no? Y Darío nos comentaba, nos recomendaba algo por Segovia. Sí, yo visitaría las viviendas del Taray. Una obra de Chimo Aracil. Unas viviendas experimentales, ahí con corredores, la cara norte de Segovia, con un desnivel importante. Las plataformas, ahí, vamos, una visita interesante, interesante, sin duda. Una visita interesante que trabaja luego con una tapa, ¿no? O con un chato. Exactamente. Está cerca del casco y te puedes tomar ya, puedes ir a José María y tomarte un vinito. Perfecto. Ahí ya lo cerramos. Pues aquí ya hace frío, ¿eh? Aquí en Segovia ya hace frío. ¿Y en Estella qué veríamos? Usúa. Bueno, en Estella, que ya te digo, que tendría que pensarlo. Mira, como curiosidad, el otro día hay un, bueno, es el Museo del Carlismo, es un antiguo palacio, que, bueno, es muy emblemático, pero pasa muy desapercibido porque está metido en la calle de la Rúa, camino de Santiago, pero que es tan grande la fachada que ni la ves. O sea, tan estrechita la calle y tan grande la fachada que ni le das cuenta. De repente te la has pasado y dices, madre mía, pero si es un pedazo de edificio, ¿no? Hay que ir al otro lado del río para verlo en su magnitud. Y precisamente el otro día fue súper interesante porque cumplían los 10 años de este edificio, del Museo del Carlismo, e hicieron un videomapping en la fachada que me encantó. O sea, espectacular, ¿no? Que me imagino que también en la Semana de la Arquitectura se aprovecharán en algunos sitios, se aprovecharán para hacer este tipo de experiencias, ¿no? O sea, o por lo menos deberían porque es una manera de ensalzar y de valorar, ¿no? A algunos edificios o algunas fachadas, ¿no? Y a través del mapping, del mapeo, bueno, pues ir conociendo la historia, ¿no? Que está detrás de ese edificio o cualquier otro contexto, ¿no? Que permita, que lo utilice como lienzo, ¿no? O sea, a mí me gusta. Te has tenido una foto de eso, mira. Muy bien, muy bien. Yo ahora que estás hablando también a lo mejor elegiría otro también, aparte de ese. Pero bueno, que pongáis vuestros comentarios y si, por ejemplo, sois de otro colegio de arquitectos que nos hemos nombrado, también decirnos lo que vais a hacer. Ya solo por mera curiosidad. Y a lo mejor, oye, no, se puede uno enganchar y verlo. Eso es, eso es. Pues muy bien. Pues nada, Darío, arrancamos octubre con arquitectura a tope. Nada, seguiremos con nuestros Arquicafés. Dentro de poco, el próximo. Y a ver si Lorenzo nos hace un vídeo, ¿no? Nos hace un corto. Usúa, ya está. Están tan concentrados con el curso de productividad que tenemos ahora mismo entre manos, ¿verdad? Que es que no da para más. Sí, sí, sí. El lunes que viene nos vemos y a ver si enviamos a Lorenzo en algún otro momento. Exactamente. Bueno, Usúa. Venga, pues. Feliz semana de arquitectura para todos y para todas. Chao. 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 Gracias por ver el video.